En otro sentido, varias familias y productores de piña y de igual forma también yuca, plátano, batata y guineo de Monteplata denuncian que están siendo víctimas de fuertes abusos por parte del coronel de la Policía Nacional que presta servicios en esa provincia. Ellos alegan que el oficial pretende desalojarlos en las tierras que llevan más de 25 años habitando, situación que les está provocando grandes pérdidas económicas. Somos los agricultores de aquí, de la Luisa Blanca de Monteplata, en Laurel, donde hemos sido desalojados y atropellados por el coronel Antonio Guzmán y el señor Rafael Madera, que para mí el coronel también, porque Antonio Guzmán hace lo que Rafael Madera dice. Nosotros teníamos un promedio de 100 tareas de tierra sembradas. Están viniendo con la guagua de la policía a cargarle palo, a acercar, nos quieren sacar y nos ven cerca de la carretera, nos quieren apresar. Presidente Abinader, yo estoy siendo perseguido por el coronel Antonio Guzmán, que está puesto en Monteplata. El teniente amado no me deja tranquilo, que andan con una orden de arresto buscándome y nunca me la presentan. Ya yo no hay, ya yo estoy desesperado. General Tecno, necesito de su ayuda porque me siento muy perseguida y aterrorizada por el coronel Antonio Guzmán y el capitán Amado. Fui agredida en el patio de mi casa el 28 de abril, el cual duré ocho días presa, sin razón alguna. Mi vida y la de mi familia corren peligro. Se metieron aquí al patio de mi casa, los matatanes. Mira cómo le dieron un fundazo ahí al camión. Señores, aquí no hay leyes ni justicia. Aquí los primeros delincuentes son los policías. Míralos allá donde están. A nosotros nos sacan porque esto es del IAD. Entonces ellos vienen y cercan como propietarios, pero sin ningún tipo de documento, ni enseñan ni nada. Míralos donde vinieron. Señor presidente, necesitamos de su ayuda. Estamos siendo perseguidos por dos coroneles que hay en el Monte Plata, que a mí me cogieron presa, masacrada. Me masacraron. Y el coronel Antonio Guzmán le pregunta a Rafael Madera que si pueden darme un chance de liberarme. Entonces yo estoy siendo perseguida por esas dos personas. Incluso están preguntando que dónde vivo el color de mi casa y que si vivo sola. El detalle, no sé para qué. En ese sentido, esperan que la dirección de la Policía Nacional preste atención a su denuncia y ordene una investigación sobre la situación.